Que mi motivo mejor eres tú Tú eres mi motivo Así como lo escuchan Los dos tienen una relación sentimental Y ellos mismos lo confirman Así lo dejaron ver con un beso Que se dieron mientras Jesse Uribe le cantaba Al parecer ya tienen mucho tiempo de estar juntos De hecho según medios nacionales Los artistas estarían viviendo juntos En la ciudad de Bogotá Con esto se confirma una relación Que viene dando de que hablar desde hace mucho Y es que luego de que Jesse Uribe Anunciara su separación con su ex esposa Sandra Barrios Con la cual tiene cuatro hijos Los rumores tomaron más fuerza De hecho hay quienes se atreven a afirmar Que la separación de Jesse Uribe Se dio por la infidelidad con Paola Versión que está tomando fuerza Porque estos si están juntos Con este video en donde se puede observar El beso delante de todos los presentes La pareja nos hace saber Que ya poco importa Seguir ocultándolo más Pues ya todo se sabía Solo faltaba que ambos lo confirmaran Y con esto queda más que claro Y es que se habían visto Algunos videos de besos entre ambos Pero eran en presentaciones Y no se descartaba la posibilidad De que esto hiciera parte del show Pero este si fue real Los presentes ovacionaron el momento Así las cosas ya se puede dar Por confirmado todo Aunque surgen las dudas En los internautas Y es que si la relación entre ambos Nació cuando Jesse Uribe Estaba con su esposa O si hubo atracción De una u otra forma Y esto fue la causa De que el matrimonio Del artista finalizara Y es que Sandra Barrios En ciertas publicaciones Dio a entender que su matrimonio Con Jesse se había acabado Por culpa de otra persona ¿Se estaría refiriendo a Paola? Y es que la artista Frente a esto Ha recibido muchas críticas Ya que Sandra Barrios Estuvo con él En las buenas y en las malas Y no les pareció justo Que luego de escalar a la fama Este decida Separarse de ella Y de una u otra forma Dejar a la familia Que construyó Aunque con el tema De los niños Sabemos que él es muy responsable Y no hay que preocuparse de ello Ahora después de ver Y escuchar todo esto ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo Con la relación de Jesse Uribe Y Paola Jara? Déjanos tus comentarios Y no olvides Suscribirte a este canal Hasta la próxima Y gracias por vernos